Ay mi amor, aquí te canto para ti, con sentimiento Aquí vengo otra vez, tú ya sabes quien te canta He empezado en Norteamérica, canta un par carnitos Que te canto ya en Norteamérica, canta un par carnitos Que te canto ya en Norteamérica, canta un par carnitos Que te canto ya en Norteamérica, canta un par carnitos Que te canto ya en Norteamérica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!